Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo. Uno de los principales factores para el desarrollo de este grupo de enfermedades son la vida sedentaria y el colesterol elevado. A través de los años se han buscado diversos patrones de alimentación que en conjunto con el ejercicio puedan disminuir este colesterol de baja densidad, coloquialmente conocido como colesterol malo. Uno de los principales patrones de alimentación que se han observado más efectivos son el portafolio dietario. Este incluye cuatro grupos de alimentos que deben de estar presentes en todos los tiempos de comida, es decir, en el desayuno, en la comida y en la cena. El primer grupo de alimentos incluye proteína de origen vegetal, 50 gramos para ser exactos. Esta puede ser proveniente de la soya como tal, de alimentos que contengan proteína de soya, frijoles, lentejas, habas y garbanzos. En segundo lugar tenemos a la fibra soluble, que se requieren 20 gramos. Esta la podemos encontrar en avena, en psyllium, en chía o en frutas como manzana, naranja, moras o incluso verduras como berenjenas y nopal. En tercer lugar tenemos el grupo de las nueces, de las cuales se requieren 42 gramos. Pueden ser nueces de árbol o bien cacahuates. Finalmente, en cuarto lugar tenemos los esteroles vegetales, de los cuales se requieren 2 gramos. Cada elemento del portafolio disminuye 5% el colesterol malo y este efecto es aditivo, es decir, si incluimos todos los elementos de este portafolio, logramos una disminución del 20% en el colesterol malo. Mismo efecto que se logra con los fármacos como estatinas. Obviamente sin los efectos adversos que tienen este tipo de medicamentos. Asimismo, se ha visto en diversos estudios que el portafolio dietario no solo disminuye el colesterol malo, sino también las cifras de presión arterial y los triglicéridos. El concepto del portafolio dietario surgió en Canadá. Sin embargo, en muchos países han intentado replicar este tipo de patrón, incluyendo el nuestro. Entonces, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, científicos mexicanos lograron adaptar este portafolio a un portafolio dietario mexicano. Principalmente teniendo como base la proteína de soya y la fibra soluble como chía y nopal. Revisando el mercado mexicano, me encontré con un producto que me hizo recordar mucho el portafolio dietario mexicano. ¿Por qué? Porque tiene como base la proteína de soya y la fibra soluble. Este producto se llama Soy Vitali y tiene un ligero sabor a nuez y viene en presentación de polvo. Entonces, creo que esto lo hace como muy versátil porque se puede agregar con alguna fruta y se genera como una especie de licuado. O bien se puede preparar una especie de cappuccino al agregar café y alguna bebida vegetal. O simplemente tomarlo directamente con agua y la verdad es que tiene un sabor muy agradable. Es importante destacar que alimentos como este que contienen fibra soluble, no nada más van a favorecer la cuestión del colesterol malo, sino también la cuestión del estreñimiento y la saciedad. ¿Por qué? Porque van a mejorar el tránsito intestinal y con eso lograremos efectos como evacuaciones más frecuentes y un mayor tiempo de saciedad. Es decir, voy a comer menos, pero por más tiempo voy a sentir esa sensación de que estoy satisfecho. Y bueno, está por demás decir que el consumir este tipo de productos o que tener como en mente el portafolio dietario mexicano en nuestra alimentación va a repercutir, además de la salud cardiovascular, en la salud en general. ¡Gracias!